Pues estoy en Central, que se puede decir que es mi centro de operaciones, porque mi hotel está 5 minutitos de aquí andando y este es un punto neurológico también de partida de tranvías y transporte público, aunque la verdad es que Zurich por lo que estoy viendo es una ciudad que se recorre bastante bien a pie, pequeñita, sobre todo en un día como hoy, genial para pasear. Justo al final de esta plaza parte de la calle Miguel del Dorf, que es una calle de edad comercial, llena de lugares para tomar algo y que termina siendo todo recto hacia abajo en el lago.